Yo me quedo con la determinación, con la decisión con que enfrentaron el partido, a pesar de que en muchos momentos Cruz Azul lo superó teniendo la pelota, después de ello el carácter que mostró el equipo para empatar y para incluso casi haberlo dado vuelta, pues eso es con lo que me quedo yo. Sí, estuvimos tres puntos abajo, al menos cerramos con el uno, yo creo que en términos generales es bueno, pudo haber sido mejor, nos costó el arranque del torneo, sin embargo el equipo entendió que teníamos que jugar como lo hicimos el día de hoy, no sólo en este partido, hubo muchos lapsos en otros juegos donde el equipo puso intensidad, tuvo carácter y eso nos permitió al menos estar en igualdad en circunstancias, con Puebla al menos. Pues quien se tenga que ir, porque es más conveniente que así sea, se tendrá que ir siempre pensando en el beneficio de la institución y del jugador mismo.